Fue un procedimiento que se hizo en el marco de los operativos de nocturnidad que venimos haciendo desde el 11 de junio con inspectores y con GCI. Una de esas fiestas fue denunciada al 0800 de la MUNI, así que tomamos conocimiento, nos apersonamos en el lugar y tanto las GCI como los inspectores generaron el desalojo del lugar y una sanción administrativa, es decir, una multa para el particular del domicilio. En el otro caso, un caso en el que también se actuó, en este caso, perdón, se actuó de oficio, o sea que la GCI en sus recorridos por cuadrantes con los inspectores se dieron cuenta de un lugar que había muchos autos estacionados en ambas manos de la calle y se escuchaba la música, así que inmediatamente procedieron también a desalojar el lugar y a realizar una sanción administrativa. Sí, desde que nosotros asumimos la gestión tratamos de ordenar y planificar lo que son las intervenciones de la GCI y en ese sentido estamos haciendo recorridas por cuadrantes permanentemente. También escucharán en algunos casos el altoparlante de la camioneta con un mensaje de distanciamiento, del uso de tapabocas, de las medidas de higiene en este marco de emergencia, así que también podemos actuar de oficio, obviamente. Entendemos que la circulación es necesaria y que las salidas recreativas están permitidas, por tanto, lo que debemos hacer es poner a disposición justamente instrumentos y políticas que generen ese distanciamiento. El relajamiento no puede estar, como vos bien decías, estamos en un momento donde no podemos relajarnos, también es necesario apelar a la conciencia social, a la responsabilidad ciudadana, o sea que también el cuidado individual genera un cuidado colectivo, entonces en este sentido no solo entendemos que el control es cuidado, sino también es necesario apelar a la conciencia social. Entendemos que se van a agudizar los controles interprovinciales, lo que son los controles en el túnel es jurisdicción de la provincia, por tanto la policía de seguridad vial es quien está allí en el túnel realizando estos controles desde el lado de Santa Fe, y luego la policía entrerriana del otro lado, entendemos que se van a agudizar, y nosotros también contamos con un anillo más de control, le decimos con una instancia más, un filtro más, que es nuestro punto de control de acceso en la 168, es un punto muy interesante porque se hace en conjunto con la prefectura, una fuerza federal que se puso a disposición en este caso, y también con el COEM, así que nos parece necesario continuar con esta política y darle regularidad.